Sin ti me siento solo loco Con ti, no quiero to, 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 to a mi Me vuelves loco, co, por ti Yo haría to, 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 sin ti Me siento solo loco Con ti, no quiero to, 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 to a mi Me vuelves loco, co, por ti Yo haría to, to, to Amo tu cara, amo tu risa y tu forma de ser Amo tu cuerpo, amo tu aroma, me hacen enloquecer Baila conmigo, siente conmigo hasta el amanecer Eres mi amiga, mi compañía, una bella mujer Nunca he sentido lo que contigo, no hay nadie como tú Eres mi guía, tú mi alegría y mi faro de luz Te siento mía, eres mi vida, eres mi cielo azul Me he enamorado, me has conquistado, todo de norte a sur Y me he enamorado, me has conquistado, todo de norte a sur Y me ha gustado, a mi maíz, me he enamorado, me ha gustado Y me he enamorado, me has conquistado, todo de norte a sur Y me ha gustado, todo de norte a sur Sin ti, me siento solo, loco, con ti No quiero todo, todo, todo a mí Me vuelves loco, por ti Yo haría todo, todo, sin ti Me siento solo, loco, con ti No quiero todo, todo, todo a mí Me vuelves loco, por ti Yo haría todo, todo Amo tu cara, amo tu risa y tu forma de ser Amo tu cuerpo, amo tu aroma, me hacen enloquecer Baila conmigo, siente conmigo hasta el amanecer Eres mi amiga, mi compañía, una bella mujer Nunca he sentido lo que contigo, no hay nadie como tú Eres mi guía, tú mi alegría y mi faro de luz Te siento mía, eres mi vida, eres mi cielo azul Me he enamorado, me has conquistado, todo de norte a sur Música Música Música